¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle, bienvenidos a un vídeo más para el canal. No sé si voy muy tarde o muy pronto o muy lo que sea para el showcase de este man, pero aquí lo tenemos, ¿vale? Antes de que alguien pregunte cuándo sale este personaje en la versión japonesa, deciros de que sale el día 6, ¿vale? Todavía quedan un par de días para que salga el man. Entonces, vamos a probarlo en la red zone de los Gamma. Me voy a tener que santiguar antes de que pase cualquier cosa, porque yo en esta red zone la verdad es que tengo una mala suerte espectacular. Así que, por favor, quien esté ahí arriba, el dios del Dokkan, que por favor, por favor, por favor, me haga un apaño y me haga cositas que funcione esto bien, ¿vale? Como siempre lo sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un like de flama, suscribiros al canal y esas cositas. Amarante es mi padre, hermano. Muchas gracias por la suscripción. Entonces, tenemos aquí el Android 17, ¿vale, gente? Lo tenemos linkeando con el Hellfighter, que creo que es, literalmente, comparte los mismos links, ¿vale? O sea, está muy, muy, muy bien, pero el turno es un poquito random, ¿vale? Races, ataque hasta el infinito y Races, defensa durante un turno y me da match al enemigo, ¿ok? Ki más 2, ataque de defensa más 100%, un adicional de Ki más 1, ataque de defensa más 70% cuando todos los aliados en este turno son extreme, que eso va a pasar siempre, al menos en este equipo. Un adicional de ataque de defensa más 70% cuando tira un superataque, o sea que es muy buen personaje de slot número 2, ¿ok? Tira un adicional de ataque que tiene medio chance de convertirse en superataque. Tira un adicional superataque durante 4 turnos a partir de que si hay un personaje super, ¿vale? O sea, vamos a tirar el adicional superataque garantizado esta vez. Y luego chance de tirar un crítico y chance de esquivar el ataque enemigo incluyendo un superataque de más 17% durante el mismo turno de que este personaje tira un superataque. Superataque, o sea que ahora mismo este personaje, chavales, estamos utilizándolo mal, ¿vale? Tenemos que tirar un superataque para que este personaje gane ese 17% de esquivar y demás. Por lo tanto, ahora va a ser puro daño y efectivamente de primeras este evento, gente... ¡No son primer slot! ¡No son primer slot, ¿vale? ¡No son primer slot! Bueno, ahora lo podremos apañar un poquito mejor. Pero habéis visto, gente, no son primer slot, ¿ok? Mid, literalmente mid. Bueno, aquí lo guapo es el premio de super 17, ¿no? Pero acabáis de ver y comprobar, gente. Primer slot, caput, literalmente caput. Entonces, vamos a hacer esto, ¿vale? Esto no viene bien, al menos ha sido en el primer ataque, primer turno. Que yo creo que eso está bastante, bastante bien, porque al final os enseña un poquito de cosas, ¿no? Aquí volvemos a estar con todo menos Shocking Speed, ¿vale? Y a ver qué pasa ahora. Por supuesto, ahora no me van a tirar superataque. Me tendría que haber traído un par de ítems más, ya que en el server privado se puede traer más ítems. Tendría que haberlos traído, la verdad. O haberme traído al Cell, para al menos recuperar, tener un poquito de recuperación de vida. El tema, chavales, será esperar un poquitín en el cómo ejecutan estos personajes y demás. Ya os digo, el tema de stackear el ataque va a ser masivo en estos personajes. Porque, literalmente, se van a poner... Empezamos con 6 millones. Cuidado con eso, ¿no? Adicional superataque garantizado porque nos enfrentamos contra un super. Y luego 30% de tirar... O sea, 30% de tirar un superataque extra. O sea, tiramos un básico más ahora. Que tiene 30% de ser superataque. Y ahora podríamos tirar otro por Hidden Potential, ¿vale? Pero, claro, no son primer slot, ¿vale? No son primer slot, pero igualmente, si podemos chetarnos, nos chetamos fuertemente, ¿no? Bastante bien. Y después de tirar superataque, ganamos ese chance de esquivar, que nos viene de lujo. O sea, ganamos 17% de chance de crítico y 17% de esquivar. Que no es un porcentaje muy, muy, muy alto. Pero, bueno, es un porcentaje. Está ahí, ¿no? No debería de haber absorbido el ataque del Gamma. No, porque no es de Key Blast. No es de Key Blast. Y aquí, pues, sin más, traemos a super 17, gente. Porque quiero que veáis que sigue siendo un personaje pocho. ¿Vale? Sigue siendo un personaje pocho. Igual que pocho, va a ser que nos tiren un superataque de primeras. Así que Ghost Tash era el canto. No me voy a arriesgar, gente. No voy a poner en riesgo lo que sería el Showcase solamente porque patata, ¿no? En plan, van a haber momentos de más cosas y menos cosas. Pero como habéis visto, de primeras el personaje no tiene ni siquiera una defensa decente. Ni nada por el estilo. 6 millones creo que de primeras es muy, 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 muy God. Pero lo guapo será a partir del turno número 5, gente. Pues que la active skill es... A mí eso me... A mí es lo que me mata del personaje. Se puede activar cuando la vida es 70% o por debajo. Fácil. Hemos visto que es fácil que se active eso. Y luego es a partir del quinto turno. Es que, claro, yo aquí no sé con quién defender. O sea, aquí es que me abren el bullate en 7, ¿no? Vamos a probar. Pero aquí necesito desesperadamente un personaje de primer slot. En plan, este equipo ahora mismo necesita un personaje de primer slot. Ya. Instantáneo. Instantáneo. 120.000 por básico. ¿Cuánto es el estat de ataque? Yo es que aquí creo que estoy muerto. O sea, es... Es un personaje tocho si no estamos en unas condiciones muy locas. De que en el primer turno te revienten en 7, ¿no? 9,5. Es que, claro, se ponen 10 millones en el turno 2, tío. Está loco esto, ¿eh? El primer slot sería el secundario de banner. No. ¿Vale? El secundario de banner solo tiene guardia si te enfrentas contra un Goku. No sirve para absolutamente nada más. Sí, sí, aquí va el super, claro. Es que ganas el porcentaje de esquivar y tal. Ganas todo el porcentaje de esquivar. Y aquí, por desgracia, me voy a tirar esta Senzu. Y que, por favor. Que nos cure de disgustos este super 17, por favor. Ya os digo, el super 17, la ER, gente. Lo llevo solo y únicamente para que... Madre mía. ¿Por qué me meto en estos entuertos? ¿Por qué quiero llevar personajes temáticos, tío, para el showcase, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué decido hacer este tipo de cosas, tío? No, la guardia es solo si te enfrentas contra personajes que incluyan el nombre Goku. Madre de Dios. Pero bueno. Esto es ahora 5,5. Solo han podido tirar un super ataque. No tenemos support. Vamos a poder tirar doble super ataque a no ser que salga crítico. Ganamos 17% ahora de hacer crítico y 17% de esquivar. Y ahí estamos. En la edición del super ataque garantizado. Curioso que lo primero que salta es el 30%. Esto es algo que no me había fijado yo bien. Vale, turno 5. Creo que active skill moment, ¿no? Yes. Vale, pues... Ahora tenemos un dilema bien tocho, gente. Transformarnos. Y para chetar la pasiva de la defensa, gente, son 10 ataques. 10. 10. Claro, pero es que yo no me fío, no me fío, no me fío, no me fío. Plan, ahora mismo este personaje, chavales, es lo siguiente, ¿vale? Key más 3, ataque y defensa más 170% y un adicional de ataque más 170% cuando tira un super ataque. Reduce el damage recibido un 34%, un adicional damage de damage reduction de 17% durante 4 turnos, desde que empieza el turno. Tira un adicional ataque que tiene alto chance de convertirse en super ataque durante el mismo turno después de recibir un golpe, ¿vale? Un adicional de defensa más 17% por cada ataque recibido hasta un máximo de 170%. Medio chance de tirar un crítico cuando hay un superclass enemigo y absorbe los superataques de Keyblast y tal, 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 ¿vale? Que eso aquí no va a pasar. Me tiro la Senzu del miedo. La Senzu del que me van a reventar, gente. Es que... Es que... Es que tremenda liada. Pero bueno. 216.000 de defensa. Insuficiente. Pero claro, tenemos que recibir los golpes. Yo creo que estoy frito, ¿eh? Yo creo que estoy frito. Pero bueno, igualmente el cortecito se puede meter y no pasa nada. 23.000, ¿vale? Tanqueamos rápido. Vale, mi jamanín. Muchas gracias por los 13 meses. Gente, hablando de 13. Sí, lo sabemos. El número. 13. Eza o 17 Eza. Meten Ezas de torneamentos power. Yo creo que a lo mejor al final el 17, ¿no? Podemos tirar otro superataque por Hidden Potential, ¿eh? Y efectivamente lo tiró. 16.000.000. Este es el con el que hemos stackeado más, ¿eh? A mí no os digo. O sea, está muy bien, ¿eh? No, no le voy a recriminar nunca nada a Pocho, ¿eh? Bueno, buenos, buenos stats. Muy buenos stats. ¿Qué hacía con el super 17? Lo acabo de leer literalmente todo. Lo acabo de literalmente leer todo. ¿Vale? Yo creo que el riesgo es muy tocho para llegar al super 17. Super 17 posiblemente sí que podría estar ahí peleando para top personajes del juego, etcétera, etcétera, etcétera. Pero. Es una lástima que tenga un pero. Entonces, ¿nos la jugamos aquí, gente? Me la voy a jugar aquí, ¿vale? Todos los links tenemos suporte, además. Creo que no tengo más Senzus, por desgracia. Yo creo que tendríamos que recuperar un 34% de la vida aquí, ¿no? Y no lo recuperamos. Ya no hay nada. Aquí vamos a recibir bastantes golpes. Tenemos todos los links activados porque tiene exactamente los mismos links que super 17. Vamos a recibir 1, 2, 3, 4, 5, 5, 8 golpes en un turno. Nos hemos metido en una buena red zone, ¿eh? Vamos a pegarle al otro para que no pase absolutamente nada. Y aquí deleteamos. A ver qué ocurre, chavales. A ver qué ocurre. De primera super ataque me revienta, ¿no? Vale, bien, bien. 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 Un super ataque, ¿no te quieres comer, man? 13 millones y no hemos stackeado apenas con este, ¿eh? Con este hemos tirado 3 super ataques solo. Son buenos stats, ¿eh? Muy buenos. Dale. Uno. Dos. Uf, la defensa de este va a estar gorda, ¿eh? Yeah, yeah, yeah. Yo creo que sí. Yo creo que al final, solamente por los stats estos de Tournament of Power, creo que sí que el stats será el de Android 17. La putada es que super 17 es super class. Y además su super de defensa es a los super también, ¿cómo? Creo que te estás confundiendo de personaje, Papu. Vale. Estamos en 370.000. Ah, el 17 del torneo. Claro, claro. Para llevarlo con el Kaioken. Tú no lo quieres llevar en este equipo. Claro, por supuesto. Ahí lo tenemos. La gran mayoría de lins activados. 3 orbes para el support. Support de 2 turnos, perdón. No de 3. 14 millonacos. Y bueno, yo creo que está muerto, ¿no? Ay, no saltó la adicción al super ataque. Qué mala suerte. No nos hemos comido ningún super ataque, tío. Y bueno, lo dicho. Este super 17, 7 millones. No es el comeback de este super 17, gente. Por desgracia, no lo es. Llega muy tarde este comeback, ¿vale? Llega muy, 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 muy tarde. Este personaje ya es un personaje que yo creo que no estaría ni siquiera entre los 50 mejores personajes del juego, creo yo. Así a bote pronto. Pero habéis podido ver un poquitín, chavales, cómo funca este personaje. Me alegro muchísimo de haber literalmente muerto en el primer ataque que hemos recibido. Y sin más, super 17 está muy, muy, muy bien. Pero si no nos enfrentamos contra personajes super, que eso marca bastante la diferencia, ¿vale? Insisto, cuando estamos en doble 17, el personaje tiene un adicional super ataque cuando nos enfrentamos contra super class enemies. ¿Vale? Que eso es muy necesario, muy obligatorio. Muy, muy, muy obligatorio porque si no, no podríamos estaquear tanto. Y luego, cuando está en super 17, tenemos medio chance de tirar un crítico cuando hay un super class enemy, ¿vale? Luego, obviamente, el secundario de banner sí que es obligatorio de que nos enfrentemos contra un Goku, si no, no tiene guardia. Y solamente se convierte en un support, muy buen support, pero simplemente en un support más de juego. Así que, sin más, chavales. Super 17 está bien, me gusta, me gustó. Esto para la versión global, si llevamos el mismo timing que el año pasado, debería de salir para junio. Este debería de ser el último Dokkan Fest de la versión global antes del aniversario. Así que pensarlo bien, si tirar o no tirar, si os gusta, si no os gusta. Y espero y deseo que no vuelva Pan en el banner porque Pan va a ser muy necesaria o va a ir muy, muy, muy bien con el tema de Goku y Vegeta de GT. Porque ya sabéis que tira la movida del Active Skill y tal, revivir. Locuras, gente. Espero y deseos que os haya molado el vídeo. Dejaros un like, tus flamas. Nos vemos en las siguientes, chavales. Chao. Bye.